Preocupados se encuentran los habitantes en el municipio de Codazzi Cesar por los constantes robos a mano armada. El más reciente caso ocurrió este miércoles luego de que un adulto mayor fuera herido con arma blanca por sujetos que le hurtaron el dinero que llevaba en efectivo. Este caso ocurrió este miércoles donde un adulto mayor resultó herido con arma blanca por robarle un dinero en efectivo y documentos personales. La víctima presenta heridas en manos y espalda, por lo que fue trasladado por la comunidad hasta un centro asistencial. Este suceso fue rechazado por la comunidad, por lo que le piden a las autoridades competentes tomar cartas sobre esta situación, ya que son recurrentes los hurtos en los que las víctimas son agredidas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.